¡He vuelto, zorra! Me falta casi. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Pondimo. Pondimo. No, Pondimo. En Pondimo. Por cierto, olvides mío. ¡Golga mi hermana! ¡Hola, chavaladas! Y muchísimas gracias por salvar este podcast in extremis. Os como toda la cara. Volvemos, pero lo hacemos con un objetivo muy claro. Convertir este hobby en mi trabajo de una vez por todas. Que sabéis que me está costando sangre, sudor y lágrimas. Para intentar lograrlo, durante esta tercera temporada, entrevistaré a Peña de distintos ámbitos. Cada uno de su padre y de su madre. Ellos y ellas me enseñarán todo lo que han aprendido a lo largo de sus carreras o para ver si se me pega algo. Hoy os traigo un episodio muy especial. Con una intervención en televisión. Sergio Macías. Tú estuviste ayer en la fiesta. Yo me lo pasé genial. Pero... Me doy cuenta de que me regalaron una potota. Y mi potota ya no está. Una llamada de teléfono. Soy Sergio de Podimol, que te llevo el currículum y le robaste la potota. Que la potota no te la puede devolver. Una potota personalizada. Presentamos en directo, delante de toda España, la Riesco Potota. Bueno, mira, tengo la piel de gallina. Y una conversación interesantísima sobre los enemigos con la mismísima Marta Riesco. Yo realmente en el televisión no tengo ni un amigo. Mi mayor enemigo sería Ana Rosa y Jorge Javier Vázquez. Es poco inteligente. Se define a sí mismo como un odiador, como un hater. Y creo que es un hater, pero sobre todo es un hater de sí mismo. Que es lo que no le deja ser feliz. Y tú dirás, ¿y el episodio dónde está? Pues mi vida, el episodio ahora lo tienes en exclusiva en Podimol. Pero no te preocupes. Yo te dejo un código en la descripción de donde quiera que tú estés escuchando esto. Para que disfrutes de 45 días gratis. ¡Ojo! ¿He subido yo esto al resto de plataformas para venderte la moto? Efectivamente. Pero porfa, regístrate porque es que mira, es gratis. El formato ahora mola muchísimo más. Hay secciones nuevas. El plató ha cambiado. Pero yo, hija, yo soy el mismo pringado de siempre que viene aquí a pedirte ayuda una vez más. Hay cosas que sabemos que no cambian nunca. Os quiero mucho y un besazo. El mejor podcast que hay ahora mismo.